¿Y qué tenemos? ¿Qué noticias tenemos hoy respecto al caso Coldo? ¿O respecto al caso, mejor dicho, Ávalos? ¿O quizás el caso PSOE? Bueno, pues los medios de comunicación tratan de venderte lo que ellos quieren que tú asumas o asimiles como verdad. Y en este caso, recordemos que Ávalos, como ministro de Fomento y Transporte, dio muchísimas partidas presupuestarias institucionales para publicidad institucional a medios de comunicación. ¿Qué significa esto? Que ahora verás en los medios de comunicación como caso Coldo, caso Coldo, caso Coldo. ¿Por qué? Porque oye, porque deben muchos favores y estaría feo que esa mano que te dio de comer de repente la machacara. De tal manera que cuando oigas caso Coldo, realmente estamos hablando de caso Ávalos.